Hola, Renato. Buenas tardes, Renato. Ahí va, chicos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Es lunes 10 de enero del 2022. Hoy nos toca trabajar con lo que es dos materias, con español y con matemáticas. ¿Qué nos va a servir? Libro de matemáticas. Libro de español. Y la actividad que se les pidió el viernes, que es una clasificación de lleno y vacío, y los dos recortes, cuatro en total, dos para cada uno. Con eso vamos a estar trabajando el día de hoy. Los temas son la vocal I, y vamos a terminar ya de trabajar con lo que es el concepto de lleno. Y vacío. A partir de mañana ya vamos a empezar a trabajar con lo que son los números. Entonces, hoy es nuestro último día de trabajar con conceptos. Mañana nos toca nuestra clase para conocer números, chicos. Vamos a iniciar lo que es nuestra clase del día de hoy. Y vamos a activar micrófono y colocamos manitas en frente. Vamos a activar micrófonos todos y colocamos manitas al frente. Y vamos a activar micrófono. Y vamos a activar micrófono. Hola. Fuerte. Hola. 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 La clase comenzó. Hola. Hola. Fuerte. Hola. Hola. todos desactivamos nuestros ahí está chicos muy bien vamos a iniciar con lo que es nuestra materia de español que es lo que vamos a recordar pues vamos a recordar aquí lo que son nuestras vocales ahora estamos trabajando con una nueva vocal pero anteriormente nuestra primera vocal que estuvimos conociendo está aquí y es este de color azul que es la a mayúscula está a mayúscula tenemos a un ladito de color morado la a minúscula entonces aquí está a mayúscula a minúscula y abajito tenemos lo que son algunos objetos que inician con la a como es árbol abeja ardilla ana avión chicos entonces esta es la a después de la a estuvimos trabajando con otra vocal que es la e y lo tenemos aquí de color azul e mayúscula y de color morado en minúscula en mayúscula en minúscula de elefante elefante en esto estrella escoba el lote chicos entonces tenemos en mayúscula en minúscula después de una y tenemos lo que es la vocal que estamos trabajando ahora qué es la y I mayúscula, chicos. Aquí tenemos nuestra I mayúscula y aquí tenemos iglesia, indio, impresora. Esos inician con la I. Tenemos indio, iglesia, impresora. Inician con la I. Acuérdense, tenemos aquí la I mayúscula, la grande, chicos. Entonces, esta es la que vamos a estar trabajando el día de hoy para realizar lo que es nuestra siguiente actividad. Esta actividad se encuentra en nuestro libro de Divertiletras, chicos. Libro de Divertiletras en la página 82. Página 82. Página 82. Aquí está. Página 82. ¿Qué nos va a servir? Nos va a servir lo que es nuestro lápiz y nuestro color rojo. Lápiz y nuestro color rojo, chicos. Ahí está. Lápiz y color rojo. Muy bien. Excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que prestar muchísima atención porque si observan en su libro, tenemos diferentes figuras geométricas. En estas figuras geométricas tenemos lo que son letras. Tenemos una sopa de letras. Pero únicamente vamos a estar buscando la que les vaya indicando. Vamos a tachar y en los cuadritos vamos a tener que escribir con nuestro lápiz la I mayúscula. ¿Listos? Ahí va. Vamos primero a observar la primera figura que está en el círculo. Observen la primera figura que es el círculo. Ahí está. Es la primerita. Está de color morado. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Vamos a buscar una I mayúscula de color morado. Primero, busquen una I mayúscula de color morado en el circulito y lo van a tachar. Busquen una I mayúscula en el circulito y lo van a tachar. Muy bien, Monse. Ok. Colocan tachita y después van a buscar otra I mayúscula en el círculo de color azul. Una I mayúscula de color azul en el circulito. En el circulito. Y van a colocar tachita, chicos. Colocamos tachita. Después de buscar lo que es la I en color azul y color morado, en los cuadritos de abajo vamos a escribir I mayúscula de esta manera. Con lápiz. Solamente lo vamos a escribir en el cuadrito de color azul y de color morado. Solamente en los cuadritos de color morado y de color azul vamos a escribir la I mayúscula. I mayúscula en los cuadritos de abajo. Muy bien. Muy bien. Por ahí veo que Renato, Asael, Emi ya están escribiendo. Igual Monse por ahí. Solamente dos vamos a escribir porque solamente dos ya encontramos. Ahí va. Siguiente. Vamos en la siguiente figura, chicos. Es un triángulo. Busquen el triángulo. Está de color verde. Triángulo de color verde. Muy bien, Monse. Ese es nuestro triángulo. Vamos a buscar ahí la I mayúscula de color verde. Y le vamos a colocar tachita. I mayúscula de color verde. Muy bien. Ese fue más fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abajito vamos a buscar el cuadrito de color verde. Y vamos a escribir la I mayúscula con lápiz. I mayúscula con lápiz. Ya tenemos otra I por ahí. Muy bien. Ahí está. I mayúscula. Muy bien. Muy bien. Monse. Muy bien. Por ahí Asael. Muy bien, Renato. Muy bien, Emi. Siguiente figura. La siguiente figura que vamos a buscar es el cuadrado. Cuadrado de color amarillo. Nuestro cuadrado de color amarillo. Excelente. En ese cuadrado vamos a buscar lo que es nuestra I como de color naranja. Busquen la I de color naranja. Y colocamos tachita. Una I como de color naranja. ¡Busqué! ¿Lo buscaste, Monse? Y esta está... Muy bien, Monse. Esa I está ahí como de color naranjita, rojito. Y vamos a buscar también lo que es la I mayúscula de color verde. Tenemos dos. I mayúscula de color naranja y mayúscula de color verde. ¡Con tres! Muy bien, Monse. Es muy, muy fácil. Colocamos tachita. Y después, en los recuadros de abajo, de nuevo, vamos a escribir lo que es la I mayúscula en el cuadrito de color naranjita y en el cuadrito de color verde. Ahí está, chicos. Ya tenemos hasta este momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, I. Cinco, I. Muy bien. Ahí está, Monse, ahí está Renato, Azael, Emi. Muy bien. Excelente. Ahí va, veo que por ahí... Parece que ya terminó por ahí, Azael, Emi. Y Monse está haciendo su última I. Ok. Siguiente figura que vamos a estar buscando en nuestro libro. Es un rectángulo de color azul. Rectángulo de color azul. Es el último que nos queda, chicos. Vamos a buscar la I mayúscula de color naranja. Busquen su I mayúscula de color naranja. Y colocamos tachita. I mayúscula de color naranja. Muy bien. Ahí está, excelente. Vamos a buscar también una I mayúscula de color morado. I mayúscula de color morado. Muy bien. Y por último, vamos a buscar una I mayúscula de color azul. I mayúscula de color azul, chicos. Ya terminamos de buscar lo que es la I. Ahora, en los cuadritos, que son tres que nos quedan, vamos a estar escribiendo la I mayúscula. En los cuadritos de color naranja, morado y azul. Ahí está. Naranja, morado y azul. Ahí está. Ahí vamos a escribir lo que es la I mayúscula. Cuando termine, acuérdense que vamos a colocar nuestro nombrecito en la parte de abajo. Por ahí veo que Asael ya va a escribir su nombre. Renato por ahí está buscándola. ¿Y dónde está la I, Renato? Vamos, Renato, tú puedes. Emi también me parece que ya va a escribir su nombre. Y Monse ya está escribiendo su última I. Ahí está. Muy bien, chicos. Vamos muy, muy bien. Acuérdense. Este término es la primera actividad. Ahora, antes de pasar a nuestra segunda actividad, vamos a recordar el concepto. Hemos trabajado en estos días un concepto. Acuérdense, tenemos por aquí vacío. Que vacío es no tener absolutamente nada. No hay nada. Y observamos aquí nuestra bolsita que no tiene nada. Está vacío. Tenemos al ladito también una caja que no tiene nada, chicos. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos por aquí el siguiente concepto que es lleno. Y aquí sí tenemos algunos objetos, ¿verdad? Por ejemplo, en la misma bolsita que se encontraba arriba, y ahora está en el concepto lleno, tiene por ahí lo que son dulces. Entonces, está lleno. Del otro lado tenemos nuestra cajita. Y vean, ya tiene lo que son naranjas. ¿Por qué? Porque es lleno. Entonces, acuérdense, vacío es nada. Y lleno es que tiene objetos. Entonces, tenemos vacío, lleno. Vacío, lleno. Este concepto ya lo trabajamos en nuestra clase anterior. Solamente estamos recordando para finalizar con este concepto ya y pasar mañana a otro tema. Entonces, tenemos vacío y lleno. En base a este concepto, vamos a realizar dos actividades. Vamos a realizar la primera que se encuentra en nuestro libro de matemáticas. Libro de matemáticas, chicos, en la página 105. Página 105. Todos me van a ayudar con esta actividad. Ok. Ahí está. Página 105. ¿Qué me va a servir? Mi color rojo. Color rojo. Solamente color rojo. Yo veo desde aquí el libro de Azael, Renato y Emi. Ok. Me van a ayudar. Muy bien. Ahí va. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? La instrucción dice, marca con una tachita lo que está lleno. Vamos a observar el primer ejemplo. Todos observen el primer ejemplo. Tenemos dos vasitos. Un vasito ya tiene lo que es la tachita. ¿Por qué ya tiene la tachita? Porque si observamos muy bien, está lleno. Tiene lo que es el helado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con los demás. Abajito tenemos una canasta. Tenemos dos, chicos. Tenemos dos canastitas. Pero, ¿cuál de esos dos está lleno? Vamos a ver quién sabe la respuesta por ahí. ¿Cuál de esos dos está lleno? Que lo seleccionen. Lleno. ¿Acuál es? A ver, Monta. Muy bien, Monta. Ya sabe la respuesta. Tachese. Tachalo. Muy bien. Emi también ya sabe su respuesta. ¿Es correcta la respuesta de Emi? Azael. También ya colocó tachita en el lleno. Y Renato. Excelente, chicos. Lleno. Es el que tiene por ahí piña, plátano, manzana, uvas, pera. Ese está lleno. Por lo tanto, por ahí ya colocamos tachita. Última imagen. Tenemos un trailer, un carrito. ¿Cuál está lleno? Seleccionen su respuesta a ver si es correcta. ¿Cuál está lleno? ¿Cuál de los dos está lleno? A ver, Emi. Muy bien, Emi. Ese está lleno. Muy bien, Renato. Ese está lleno. A ver, Monta. ¿Cuál está lleno, Monta? Seleccionalo. ¿Cuál está lleno? Muy bien, Monta. Ese está lleno. Entonces colocamos tachita. Colocamos tachita. Ese está lleno. ¿Por qué? Porque si observamos, tiene unas cajitas. Entonces, por lo tanto, está lleno. Lleno. Es todo lo que vamos a hacer en esta página. Solamente colocamos tachita. Y después, nuestro nombre. Muy, muy fácil realmente esta actividad. Porque este concepto ya lo conocemos muy, muy bien. Entonces, ya tenemos por ahí lleno. Lleno. Ahí está. Solamente colocamos nuestro nombre. Nombre, chicos. Nombre por ahí para colocarles su palomita de que ya terminaron. Aquí está. Aquí está. Imágenes que se les pidió. Busquen sus imágenes y lo van a tener que observar. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De acuerdo a sus imágenes, van a... Muy bien, Monta. Van a buscar dos que son llenos. ¿Cuál de esos dos están llenos? ¿Cuál de sus recortes están llenos? Vamos a escuchar uno por uno. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. Renato. De los objetos que tienes, ¿cuáles están llenos? No sé de los que están llenos. Los que están llenos, mi amor. Ok. Tienes dos iguales. ¿Cuál de esos está lleno, Renato? Muy bien. Ese está lleno. ¿Tienes otro objeto que esté lleno? Te falta uno. Un objeto más que esté lleno. Arriba, arriba, arriba. Ahí está. Muy bien. Renato, esos dos están llenos. ¿Qué es lo que vas a hacer, Renato? Vas a colocar pegamento y lo vas a colocar en donde dice lleno. Muy bien, Renato. Excelente, Renato. Vamos a ver con Azael ahora. Azael, muéstrame tus objetos que están llenos, Azael. ¿Cuáles de los objetos que tienes están llenos? A ver. No sé hacerlo bien a la maestra. Este, muéstraselo a la maestra. No sé hacerlo bien. Ok. Una botellita de agua. ¿Y qué tienes por ahí? Una bolsita. Una bolsita. Una bolsita. Ok. Esos están llenos. Entonces, lo vas a colocar en el espacio donde dice lleno. Coloca tu pegamento. Vamos ahora con Emi. Emi, ¿qué tienes de los objetos que están llenos? ¿Cuáles de los objetos están llenos? Enséñalo, Emi. Abajito, abajito. A ver. Ok. Un vasito. Me parece que es un vasito. Muy bien. Tu vasito está lleno. ¿Qué otro tienes que está lleno? Te falta uno. Ok. Mira. Una cajita de palomitas. Excelente. Eso lo vas a colocar en el espacio donde dice lleno. 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 Muy bien, Emi. Vamos con Monse. Monse, ¿qué tiene que está lleno? ¿Cuáles son tus objetos? Bueno, una maceta. Escucha una maceta. ¿Qué otro? Un árbol. Un árbol. Ok. Monse tiene una maceta y un árbol que está lleno. Veo que tú ya lo colocaste, Monse. Está bien, Monse. Los demás por ahí van colocando lo que está lleno. Lleno. Ahí está. Eso está lleno. Eso está lleno. Muy bien. Cuando terminen, me levantan su manita para pasar uno por uno con ustedes. Entonces, ahora estamos colocando lo que está lleno. Lleno. Muy bien. Azael. Vamos contigo, Azael. Ahora, únicamente nos queda lo que está vacío. ¿Qué tienes vacío ahí? Un botellón. Un botellón. Ok. Un botellón. ¿Y qué otro? Bolsas. Muy bien, Azael. Entonces, eso lo vas a colocar en donde está vacío. Azael. Excelente. Renato, ¿qué colocaste en el espacio que dice vacío? En el que está vacío. ¿Qué es? Agua. Una jarra. Agua. Jarra. Un maquina de dulce. Es una maquinita de dulce. Una maquinita de dulce. Bien, ¿no? Renato ya terminó. Tiene sus dos objetos que están llenos y sus otros dos objetos que están vacíos. Muy bien, Renato. Ya solamente coloca tu nombre, Renato. Excelente, Renato. Emi. Emi por ahí está pegando. Muy bien. Emi, termina, termina. A ver, vamos con Monse. Monse, ¿qué tienes en tus espacios vacíos, Monse? Y un árbol vacío. Ok. Tienes la misma maceta, pero que ya no tiene nada. Y tienes el mismo árbol que no tiene nada. Muy bien, Monse. Excelente. Monse por ahí y Renato ya están listos. Únicamente colocamos nombre. A ver, Emi. Muy bien, Emi. Colocaste lo mismo en lo que es el espacio vacío. Tienes lo que es el bote de palomitas sin palomitas. Y tienes lo que es tu vaso sin un juguito. Muy bien, Emi. Ya solamente coloca tu nombre, Emi. Acuérdense de este concepto, ya le hemos trabajado en estos días, que tenemos lleno y vacío. Muy bien, Azael. Excelente, Azael. Ahora, aquí en la pantallita también tenemos otro ejemplo. Tenemos lo que es lleno y vacío. Mientras, por ahí van colocando su nombre algunos. Tenemos lo que es nuestro bote de basura y si observan, pues tiene lo que es botellas. Por lo tanto, se va en la clasificación de lleno. Abajito tenemos un vasito que no tiene nada. Este se va en el espacio de vacío. Abajito de ese vasito teníamos lo que es esto como para guardar algunos objetos. ¿Ok, Monse? Muy bien, Monse. Monse ya terminó. Excelente, Monse. Este, como no tiene nada, chicos, va a ir en el espacio en donde está vacío. Y por último, nos queda lo que es esta bolsita de súper, que tiene piña, tiene leche, tiene pan, tiene por ahí una lechuga, brócoli. Está lleno. Entonces, va a ir del otro lado, en donde están los objetos que están llenos, chicos. Entonces, algo así le quedó a ustedes porque utilizaron diferentes imágenes, pero quedó de la misma, misma clasificación. Lleno, vacío. Acuérdense, lleno tenemos objetos y vacío no hay nada, chicos. Entonces, ya terminamos con lo que es nuestra clase del día de hoy. Como observaron, fue un repaso de los temas que ya conocemos, porque acuérdense, a partir de mañana vamos a empezar a trabajar con lo que son los números. Entonces, hay que prestar muchísima atención. Mañana en la clase que les voy a estar compartiendo va a ser de un pequeño cuento y ya el miércoles que nos vemos les voy a compartir un videito aquí en la clase para que puedan ver sobre el primer numerito, chicos. Ahora sí, ya terminamos con nuestra clase del día de hoy. Vamos a despedirnos. Activamos micrófonos. Todos activamos micrófonos. ¿Qué es esto? Sí, vale. ¿Qué es esto? Manitas al frente. Manitas al frente. ¿Listo? Manitas al frente. Vamos a cantar fuerte. ¿Listo? Hola. 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 La clase que es lindo. Hola. 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 Fuerte. Hola. La clase que es lindo. Muy bien, chicos. Cuídense muchísimo. Adiós. 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 Adiós.